...de fuerzas a escala global, que obligan a fortalecer el trabajo de base, que obligan a mirar no solamente hacia el norte o hacia los países con mayor concentración de la riqueza, sino a valorar los recursos propios, no solamente los recursos económicos, sino los recursos culturales, sociales, políticos. Y estos son los componentes de la economía solidaria, de una economía que tiende a convocar a todos al desarrollo sostenible, al desarrollo incluyente, sin discriminación, a partir del reconocimiento de saberes ancestrales, a partir del legado que nuestros pueblos nos han brindado. Para la universidad es sumamente importante participar en este momento. Ha estado contribuyendo desde la trinchera del Centro de Educación Continua y a Distancia, con una licenciatura innovadora en el Estado de Oaxaca y a nivel nacional. La licenciatura en Economía Social. Es esta licenciatura una oportunidad para la formación de los nuevos cuadros que requiere nuestra sociedad. con perspectiva social, con el rescate de lo que somos, con la convocatoria a utilización adecuada y sostenible de nuestros recursos naturales, con el compromiso de la equidad y de la igualdad de género, con la justicia social, como debe ser nuestra universidad. Una universidad comprometida por las mejores causas de la sociedad. Y eso es lo que pretende la UAPCO. Eso es lo que marca el rumbo de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Poder corresponder con alto sentido de responsabilidad social con los pueblos a los que nos debemos. Es una gran oportunidad, felicito a todos y todas quienes han emprendido esta extraordinaria cruzada de este Foro Estatal de Economía Social y Solidaria. Felicito a los académicos, a los universitarios, porque como bien ha comentado la licenciada Aida, la Secretaría de Desarrollo Social, las posibilidades de desarrollo local deben ser posibles, pero a partir de fuertes alianzas desde abajo. Academia, sociedad civil, distintas instituciones de gobierno, iniciativa privada. Tenemos que participar todos en este nuevo concierto por el desarrollo local, por un desarrollo sostenible y con justicia. Si me permiten, los invito a ponerse de pie. Para indicar que siendo las 9 horas con 55 minutos de este día 11 de noviembre de 2016, declarar inaugurados los trabajos de este Foro Estatal de Economía Social y Solidaria. Que sea para bien de nuestros pueblos, comunidades, para bien de Oaxaca y de todos los académicos y universitarios en general. Enhorabuena. Gracias.